¡Soy el Yeti Meister! Hola gente, soy Yeti Meister y hoy os traigo un vídeo muy especial que quería hacer de los primeros, pero que entre unas cosas y otras finalmente no lo he hecho. Si alguno de vosotros recordáis, en el vídeo de presentación hablé sobre que iba a hacer vídeos sobre tops, sobre mi valoración sobre diferentes sagas de videojuegos o géneros de videojuegos que consideraba yo que debería hacer tops sobre ellas. Y hoy os traigo un top muy personal sobre la saga de videojuegos de Dragon Ball, concretamente Dragon Ball Z. Bueno, en los últimos años no es que hayan salido demasiados juegos sobre la mítica Dragon Ball, en las consolas de nueva generación y entre los que se encuentran Dragon Ball Xenoverse 1 y Xenoverse 2, que en mi gusto personal no están dentro de lo que deberíamos esperar los que somos fans de la saga. No es que sean juegos malos, pero hemos tenido juegos de Dragon Ball muy buenos en anteriores consolas y en consolas antiguas en los tiempos que corren. Y creo que estaría bien de recordar, sobre todo para los que les gusten estos tipos de videojuegos de lucha y del universo Dragon Ball, que os recomiendo yo que juguéis. Bueno, nos vamos a la época de Playstation 2, es decir, estamos hablando de hace más de una década, década 15 años, estamos hablando de hace bastante tiempo, casi 20. Y bueno, en Playstation 2 salieron muchos de videojuegos, los Budokai, los Budokai Tenkaichi, 1, 2 y 3, Super Dragon Ball Z, y luego también salieron otros juegos de Dragon Ball en consolas como la Wii, que también salieron los Tenkaichi, el 2 y el 3, el 1 no recuerdo si salió en Wii, y estaban bien. Y de hecho otro también, que no es de Dragon Ball Z, sino que es de Dragon Ball, era Dragon Ball Revenge of King Piccolo, que también es muy recomendable. Es en más de plataformas y es diferente al género de lucha, pero hoy nos concentramos en los juegos de lucha. Y aquí traigo unos juegos de Playstation 2, porque tengo prácticamente todos, que considero que son los mejores. En el top 3, digamos, el tercer puesto de todos los videojuegos de Dragon Ball Z, que considero yo que son los mejores, tengo este. El Dragon Ball Z, Budokai, Tenkaichi, el primero de todos. Este junto con los Budokai anteriores, que no son Tenkaichi, están entre los que más me gustan de todos. Y digamos que ahí habría un triple empate. Es un juego que está muy bien porque tiene un montón de transformaciones, y la verdad que el sistema de juego estaba más pulido. ¿Que ha habido juegos de Dragon Ball anteriores a este? Por supuesto que sí, en NES, en Super... En NES no lo recuerdo, pero en Super NES sí cabía, pero se quedan prácticamente todos en el mercado bachártico. Así que yo, por ejemplo, los probé a través de emuladores. Y bueno, estaban bien, pero eran más tipo arcade. Estos son los primeros en tres dimensiones, junto con los Budokai que antes os he comentado. Y están muy bien, y la verdad es que es muy chulo. Es muy fiel al anime, y las voces en japonés. Así que perfecto. Y nada, esto yo cuando lo jugué pensaba que era difícil de superar, pero al poco tiempo, a los pocos años, salió esta joya. Ahora, en el puesto número 2, Budokai Tenkaichi 2. Es una vuelta más de tuerca, mejorando el Tenkaichi 1. Y la verdad es que tiene más transformaciones, y este juego lo disfrutó un montón, porque eso ya desde los escenarios se destruían y demás. En el primer no lo recuerdo, porque el primero lo jugué hace muchos años, y no recuerdo si se destruían los escenarios. No lo sé, pero en este ya os digo que se destruían, y era la hostia. Y seguramente sea el juego que más horas le he echado, y que más he disfrutado de todos. Y en el puesto 2, es que hay uno mejor todavía, que os le enseño ahora. El fin de la trilogía, Budokai Tenkaichi 3. Este es la perfección, creo, de juegos de Dragon Ball. De hecho, me costó mucho conseguirlo, porque me le pillé semi-nuevo por 5 euros. Un milagro. Porque el nuevo le busqué, no le encontré, y no sé a quién se le ocurrió dar esto como semi-nuevo. Así que es verdad que el disco, entonces, que os lo voy a enseñar, estaba súper arañado. Sí, estaba súper arañado. Y cuando fui al game a pillármelo y demás, lo vi, y dije, pues me le llevo, y dije, está arañado este disco, tal. Y este juego, si realmente le cambias, y eso, porque de problemas en el game, no te va a devolver otra unidad. Ahí te tiene que devolver el dinero. Por 5 euros más riesgué, y le jugué completo, de cabo a rabo, y muy bien. No he tenido problemas de saltos, ni nada. O sea, que fue una compra, vamos, espectacular. Creo que era lo mejor que he hecho nunca de un semi-nuevo. Y bueno, ¿qué tal esto? Pues trae más transformaciones, y tenía la novedad de que si tenías partidas del 1 y el 2, del Tenkaichi 1 y el Tenkaichi 2, como es mi caso, pues tenías beneficios. De hecho, te lo ponía por aquí. Con el sistema de fusión de disco, podrás desbloquear los nuevos modos de juego, Tenkaichi 1 y Tenkaichi 2. Sí, con esto desbloqueabas otros modos de juego. Y lo que más me gustó de este juego, además de que mantenía la jugabilidad, y el tema de la destrucción de los escenarios, y las cinemáticas de ataques especiales, era que los podías potenciar, y que luego tenía una banda sonora que me resultó espectacular. Sobre todo cuando haces un modo de desafío, que haces de superar pruebas más difíciles y demás, tenía una música que es muy buena. En estos juegos nunca me he fijado en la música, me he fijado principalmente en la jugabilidad, y que al tener las voces en inglés o en japonés, según tus gustos, era lo que es el ambiente Dragon Ball. Pero la verdad es que el apartado sonoro de este juego me gustó mucho, y la verdad es que en un juego de lucha nunca le ha dado mucha importancia, pero me gustó mucho. Para mi gusto personal, es el mejor Dragon Ball Z Tenkaichi de los tres, por eso le pongo en el puesto número uno, y el mejor juego de todos los que hay de Dragon Ball hasta la fecha. He probado, creo que todos, y aunque el Ultimate Tenkaichi, al principio me pareció bueno, que salió en 360 y en PS3, me pareció que estaba bien, pero creo que no consiguió superar este. Y mira, os voy a mostrar un juego que salió después del Tenkaichi 3, y que supuso un bajón, desde mi punto de vista, en esta franquicia, y es este, el Dragon Ball Z Infinite World. Sin ser un juego que no es malo, es entretenido, vuelve un poquito a lo que era los juegos de las anteriores, al tema del 2D, más tipo como las recreativas arcade, y no es que esté mal, pero yo creo que fue un paso atrás, tenían que haber seguido con el tema del Tenkaichi, como el Tenkaichi 3, pero finalmente no siguieron ese camino, y luego cuando quisieron remontar con el Ultimate Tenkaichi, que os he comentado, de 360 y PS3, yo creo que ahí las franquicias de Dragon Ball, en los videojuegos, creo que fue para abajo, y eso que tienen material ahora para hacer juegos potentes, un Tenkaichi 3, con las mejoras de las últimas películas que se han visto, con las nuevas transformaciones, Super Saiyan Dios, y Super Saiyan Legendario, tanto de Goku, como de Vegeta, siento haberos destripado si no habéis visto las películas, pero estaría muy chulo, y nada chicos, si sois fan de esta saga, me gustaría que penséis vosotros, lo mismo, os he hablado de juegos, y penséis que hay otros mejores, me gustaría que me lo pusiesen en los comentarios, creo que he probado prácticamente todos, y bueno, estos son los tres que más me han gustado, la trilogía de Tenkaichi, y eso junto a los Budokai, así que digamos, que hace un recordatorio, en el puesto número 3, Tenkaichi 1, junto con los Budokais anteriores, en el puesto número 2, Tenkaichi 2, y en el puesto número 1, Tenkaichi 3, pues nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el siguiente, adiós, no cambien este canal, otro día si eso, más,